Excel Turismo ha presentado con gran entusiasmo su programa estrella Disney Squad 2025 durante un evento especial en la ciudad de Encarnación este último viernes. Ustedes saben que una empresa de turismo, especialmente nosotros, Excel Turismo, no podemos estar si no tenemos el apoyo de ustedes en la prensa. Y así como ustedes dijeron, nosotros estamos como siempre con nuestra excursión de quinceañeras con salida en el mes de julio, estamos ya alistándonos para lo que va a ser 2024, pero la reunión de hoy, aparte de darle un poquito las bienvenidas a nuestros chicos ya viajeros, estamos haciendo el lanzamiento y la bienvenida ya del grupo 2025. Ustedes saben que esto se trabaja ya con, inclusive con dos años de anticipación y realmente tenemos muchas buenas expectativas para lo que va a ser 2025 porque ya estamos contando con más de 20 chicos inscritos y con mucha gente que están consultando sobre nuestros paquetes. ¿Hace cuántos años que se viene desarrollando este tipo de viajes, de eventos cotidianos? Sí, yo te digo, eso ya van a ser el cálculo de mi edad, pero te cuento que hace mucho, mucho tiempo. Yo estoy en el turismo hace 33 años y que hago todo lo que es excursiones quinceañeras, estamos por los 25, ya estoy por cumplir mis bodas de plata. Realmente desde muy jovencita empecé en turismo y más todavía con todo lo que es excursiones a quinceañeras. Es importante porque el prestigio también continúa, el prestigio también significa la rectificación de incluso los mayores, con los padres, por ejemplo, que permitan que sus hijos viajen. Así mismo, yo me inicié en otra empresa jovencita y bueno, mis caminos me unieron aquí con Eladio y bueno, conformamos la empresa que él ya tenía formada con su madre, ¿verdad? Y bueno, me integré y lo que hicimos fue fortalecer lo que es el producto Disney que había iniciado Eladio, era juntamente con su mamá, con la profesora Cris Mila, que también sé que es muy conocida acá en la zona. ¿Cuáles son los pasos a seguir para los futuros viajantes, futuras quinceañeras, por ejemplo, para las próximas campañas? En este momento, por ejemplo, 2024, como les comenté, ya está cerrado, entonces ya estamos trabajando 2025 y realmente lo que ahora hay que hacer es inscribirse, sacar pasaporte y hacer ya la cita para la visa en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está llevando contra el reloj a todas las agencias que hacemos quinceañeras porque no hay citas disponibles muy rápido, entonces tenemos que hacerlo lo antes posible para que nuestros futuros pasajeros de 2025 podamos ya contar con una cita para que ellos tengan su entrevista. ¿Excel realiza estas gestiones también? Nosotros hacemos todo como empresa autorizada con la Embajada de Estados Unidos, también vale mencionar que estamos entre las top ten de las mejores agencias en cuanto a servicios y todo lo que es la parte explicativa de lo que es la gestión de la visa. Hacemos todo lo que como empresa nos permite la Embajada. Ahora, la parte de la entrevista sí es personal, en donde va la persona, o sea, el niño o la niña, en compañía con uno de sus padres. Disney Squad 2025 de Excel Turismo se presenta como una emocionante propuesta para los jóvenes ansiosos de aventura y diversión en un entorno mágico. ¡Gracias!